¿Qué es la Universidad de La Plata? El Colegio Nacional tiene una trayectoria pública generalizada como un ámbito académico de real jerarquía. Los profesores hicieron hincapié en la libertad, en la democracia, en el respeto a la naturaleza, en la consideración de los semejantes, en la igualdad entre las personas y en no discriminar a nadie por ningún tipo, ni raza, ni religión, ni partido político. ¡Gracias! ¡Gracias!